comienza Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a Súbele el volumen a tu fe que es palabra, oración y catequesis a través de la emisora católica del Táchira Radio Natividad 101.7 FM bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del Altar y del Sagrado Corazón de Jesús también de San José igualmente como siempre recuerdo a quienes fueron mis formadores Monseñor Raúl Méndez Moncada y también al siervo Don Lucio sé que ellos desde el cielo nos están ayudando e iluminando y nos podemos encomendar en muchas de las situaciones que estemos pasando a estos dos grandes hombres santos de iglesia servidores de Dios y algo muy importante que llevaban siempre la bandera del Santísimo Sacramento del Altar en ese predicar en ese transitar por el camino de Cristo Jesús hoy como siempre animados porque para proclamar para servirle a Cristo Jesús debemos dejar todo lo que creamos negativo afuera hay que estar siempre alegres optimistas para servirle a Dios hay que hacerlo de la mejor manera porque cuando no lo hacemos así pues de lógico que no vamos a transmitir nada bueno que eso se nota y eso se siente por eso siempre antes de venir aquí a Radio Natividad aquí a mis espaldas como siempre se lo digo a todas mis hermanas y mis hermanos que a través de YouTube más tarde nos van a poder escuchar de nuevo si algún tema le interesa pues más tarde coloca subele volumen a tu fe en la página de Radio Natividad y busca el programa de hoy y ahí también si le interesó algún tema pues lo va a poder compartir con su familia con sus seres queridos y sobre todo en este momento se trata de animarnos de tener fe en Cristo Jesús no podemos estar ahí agachados tristes como sonámbulos o como zombies porque tenemos que decir estamos vivos gracias a Cristo Jesús estamos con vida gracias a Yahvé nuestro Dios tenemos aún mucho camino por recorrer dejemos todo en manos de Cristo Jesús hoy el programa en parte dedicado a todas las madres a todas ustedes madres que nos están escuchando Dios las bendiga las cuide las anime le pido al Santísimo Sacramento del altar que escuche cada una de sus plegarias cada uno de sus ruegos les conceda la sanación salud y en ese trabajo de madre que es un poquito difícil pero de mucha admiración y que es tratar de imitar también a nuestra madre la Virgen María muchas cosas de las que usted ha pasado las pasó también nuestra madre la Virgen María y ella batalló continuó luchó hasta el final y ella en ningún momento se perdió la fe y en ningún momento se amargó ni cambió de parecer ni se arrepintió ni nada por el estilo simplemente esperó la gracia y la voluntad de nuestro creador del Dios de Israel de Yaved nuestro Dios felicitaciones a todas las madres felicitaciones señora Zayda y a todas las madres que forman parte de Radio Natividad a toda la parte de producción a toda la parte de los servidores también de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén siempre hay un oyente que viene desde Rubio y me comenta que viene feliz de la vida disfrutándose de las canciones nuestra hermana de los sábados Andri 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 el sábado antepasado porque el miércoles no hicimos programa no hicimos programa porque le estaba dando gracias a Dios por un año más de vida y entonces se me agarró un poquito el tarde y no pude llegar pero Andri hace 15 días me llamó y me dijo unas palabras bueno muy bonitas espero que igualmente venga animada ya desde Rubio hacia San Cristó desde su lugar de trabajo y pues que se venga disfrutando a Radio Natividad la emisora católica del Táchira y también se venga animada de eso se trata que nos animemos porque Dios no nos quiere estar ahí cruzados como que será que si nos salvamos será que esto del COVID se acaba pero será que sí no pero yo creo que no porque a mí una señora que vive una vecina me dijo que no entonces estamos perdiendo el tiempo quiere decir que no tenemos absoluta fe y que no somos capaces de decirle a nuestro creador que tenemos fe en él que nos va a sanar de esta pandemia que nos va a ayudar a salir de cualquiera de las situaciones que nos encontremos problemas a veces en el trabajo problemas en la familia problemas de pareja problemas de que no tenemos trabajo problemas de que no tenemos para comprar las medicinas problemas de que a veces no tenemos para comer y así sucesivamente pero todo eso hay que agarrarlo y colocarlo en las manos de Cristo Jesús en las manos del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús yo siempre hago referencia muy especial al Sagrado Corazón de Jesús y al Santísimo Sacramento del altar porque ellos son los patrocinantes de Súbele Volumen a tu Fe por supuesto también nuestra querida y adorada Madre la Virgen María nuestra querida y venerada Madre la Virgen María que ella siempre está pendiente para interceder y cuando nos vemos con un poquito como se dice con el agua al cuello ella es quien intercede y le dice a nuestro Señor Jesucristo ayúdalo ayúdalo que él él va a cambiar ayúdalo que muchas cosas van a ser diferentes en la vida nuestra madre como todas las madres tiene fe en que su hijo va a ser cada día mejor lo decía entonces vamos a escuchar dos temas importantes el primero una canción que la interpreta el señor Ricardo Montaner de él se dicen que es de una religión que para aquí que para allá pero solo el hecho de cantarle a nuestra madre la Virgen María quiere decir que él está reconociendo que ella es la madre de nuestro creador que ella tiene todos los méritos para que nosotros la veneremos y que ella es la que está al lado del Rey de Reyes y del Señor de Señores y esta canción dice algo muy bonito y quiero que ustedes se lo imaginen a María le ha salido su barriga imagínense como fue esa historia tan bella que vivió nuestra querida madre feliz día de las madres estamos en el mes de las madres aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe Palabra oración y catequesis Palabra oración y catequesis a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira es súbele volumen a tu fe y de eso se trata no que se quede en un solo nombre es que de verdad le subamos el volumen a la fe estamos pasando momentos difíciles por esto de la pandemia estamos pasando momentos difíciles porque se nos presentan problemas dificultades situaciones que a veces creemos que ya todo se acabó pero no aún hay mucho camino por recorrer y cuando usted ve que hay mucho camino por recorrer es porque verdaderamente tenemos fe en Cristo Jesús el día que soltemos la toalla el día que digamos ya hasta aquí llegó esto es porque nunca llegamos a tener fe al menos como la de un granito de mostaza recordemos bien la palabra de nuestro Señor Jesucristo donde él nos dice que si tuviésemos fe al menos como la de un granito de mostaza y muchos se preguntarán pero como será ese granito de mostaza bueno imagínese es la mitad de un grano de arroz imagínese tan poquito que se nos pide y ni siquiera nosotros eso tenemos en esto esta pandemia pues nos hemos es animado más a adulterar la balanza a aprovecharnos del prójimo a quitarle al que tiene por ahí unos tomaticos unas cebollitas el que va el que trae sus cosas del campo nos hemos animado a ver como le podemos quitar unas medicinas a un paciente que igualmente las requería y así sucesivamente hacerle el daño al prójimo hacerle el daño a los niños a propagar las cosas que en realidad nada tienen que ver con Dios sino que simplemente ahí el que va dirigiendo esa orquesta es la oscuridad y usted nos ha dado cuenta mi hermana y mi hermano pero usted sin querer o queriendo se ha incluido en esa fila porque cuando le hacemos daño al prójimo no solamente se lo hacemos a él se lo estamos haciendo a Dios y por eso bien claro en su palabra dijo tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve desnudo y me vestiste en este momento él diría tuve COVID y me conseguiste las medicinas tuve COVID y estuviste pendiente de mí y mucha gente dirá pero Dios cuando si recordemos la palabra perfecta porque todo lo de Dios es perfecto no hay nada absolutamente nada más perfecto que la palabra de Dios y él nos lo dice muy claramente cada vez que lo hiciste con uno de los míos lo hiciste conmigo así que cada vez que usted quiera en realidad ganar puntos puntos para Dios puntos para la luz no para la oscuridad usted tiene que hacerle el bien al prójimo tiene que ayudar al prójimo tiene que tener las obras de misericordia muchas veces nos puede sobrar en esta pandemia hasta de comer y nosotros preferimos botarla o no sé hacer cualquier cosa menos compartirla con el necesitado cuántas veces no tenemos mucha medicina de sobra y preferimos que se venza que compartirla con el necesitado muchas veces tenemos un poquito de plata porque nos llegó algo más algún negocio que ojalá los negocios que sean claros y transparentes porque lo que viene de la oscuridad eso es pan duro o veneno que usted lleva para su casa si usted se aprovecha de una persona que tiene un camioncito que lleva unos tomaticos y le quita los tomaticos la cebollita el pimentón o lo que tal pues usted está llevando pan duro para su casa y si no lo sabía pues ya hoy lo está aprendiendo muchas veces la gente dice pero es que yo trabajo y gano muy poquito entonces esto como gano muy poquito por eso me toca recurrir a a a quitarle al prójimo y resulta que eso está eso no tiene ningún justificativo si usted no está conforme con lo que le pagan en su trabajo le voy a dar una recomendación práctica ya inmediata renuncie renuncie si usted cree que está trabajando en un organismo en algo donde quiera que esté y y como supuestamente no le pagan bien usted tiene que aprovecharse del prójimo quitarle al prójimo entonces usted no está haciendo nada simplemente está llevando pan duro para su casa así que usted también mi estimada amiga como esposa o como madre cuando le lleguen cosas a su casa que usted vea dudosa procedencia pregúntele a su a su hijo o a su esposo o a quien sea de dónde proviene de dónde proviene eso que él está llevando para su casa y no coma pan duro no no sea cómplice a veces de de las personas que se aprovechan del necesitado justamente estamos en el mes de las madres porque no nos podemos quedar en el día de las madres ni en el ni en el mes de las madres tiene que ser absolutamente los 365 días día de la madre porque muchas veces solamente compartimos con nuestra madre el día de la madre y por ahí el día del cumpleaños y ya hasta ahí llegó todo hoy la oportunidad para reconciliarnos con nuestros queridos viejos con nuestra madre con nuestra padre y justamente hay una reflexión que la vamos a escuchar a continuación y quiero que usted la detalle y que capte lo que nosotros a veces hacemos sin querer o como decía un personaje de la televisión sin querer queriendo pero a veces lo hacemos más con la doble intención con la mala intención y es momento de corregir muchas cosas así que estar más pendientes de nuestros padres de nuestras madres esta reflexión para que la escuchemos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe los niños también forman parte de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe y justamente usted mi estimado amiguito y mi amiguita que está escuchando en este momento Radio Natividad pues tiene que animarse a amar a sus padres amarlos por sobre todas las cosas en este momento estamos celebrando estos días de manera especial el día de la madre y hay que ser juiciosos hay que ser obedientes nosotros muchas veces como que cambiamos la historia no sé si se ha dado cuenta de que a veces pasamos a ser de hijos a padres y nuestros padres pasan a ser nuestros hijos ¿cómo es esto? bueno se los voy a explicar cuando estamos pequeños nuestra madre nos dice cuidado que se va a caer cuidado se lo dije se cayó llegamos a la edad de adolescencia y entonces nuestra madre nos dice ese muchacho no le conviene ese muchacho no le veo buenas intenciones ese y así sucesivamente en otros reglones resulta que entonces llegamos ya a la edad adulta y cambiamos los papeles resulta que entonces el papel de hijo ahora yo paso a ser el padre o la madre y el de la madre o el padre pasa a ser el hijo ¿por qué? porque igualito cuando llegamos a una edad adulta le decimos entonces se invierte en los papeles antes el papá o la mamá nos decía cuidado que se va a caer cuidado se lo dije y nosotros ya nuestra mamá nuestro papá podrá tener ochenta setenta noventa años y nosotros asumimos ese rol ya de padres a a nuestros padres o sea lo vemos como nuestros hijos e igualmente papá por ahí no se vaya se va a caer mamá le dije que no se vaya por ese lugar porque se va mamá mamá le dije se cayó ve mamá le dije que y se cayó ve yo le dije que usted no hace caso son las mismas palabras que escuchábamos de nuestra madre para nosotros pero ahora la estamos invirtiendo igualmente la mamá quedó viuda sesenta setenta ochenta años y llegó y conoció a alguien y se enamoró le gustó y tal igualito nosotros mamá cuidado con ese señor yo le veo malas intenciones ese señor como lo que quieres que hace con la casita mamá tenga cuidado ese señor no le conviene yo le veo malas intenciones yo veo como la mira y no la mira con buenos ojos yo le veo yo tengo de eso mucho análisis y la está mirando hasta con 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 malas intenciones mamá usted no se da cuenta pero yo sí yo sí lo estoy viendo ese señor no sé qué más y así entonces invertimos a veces los papeles y resultamos siendo los papás de nuestros padres y los queremos manejar de no diga eso mamá no diga eso mamá 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 no se junte con esa señora de allá no se junte y eso era lo mismo que nos decían nuestros padres cuando tal esa vecina de allá al lado con esa muchacha no se junte porque es como un poquito como 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 borrotadita como loquita como bueno tantas cosas que 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 nos salen a veces decir y entonces aquí le invertimos mamá no se junte con esa señora al frente porque esa señora como que le gusta mucho el chisme mamá este no 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 y así no sé si había captado eso de que muchas veces queremos ser los padres de nuestros padres y en todo no camine por ahí no se vaya por ahí tómese la medicina no lo decían cuando estábamos pequeños y ahora nosotros somos los que invertimos y queremos a veces también como como manejar la vida de nuestros padres pero también de todo esto está la parte que es la que eh eh me duele un poco más y le digo porque lo lo veo a diario y lo sé y conozco muchas pero son muchas las personas o muchos los padres que me dicen mi hija tiene tres meses que ni siquiera me llama mi hija tiene cinco meses que ni siquiera viene a visitarme y la respuesta de de un hijo es es que no he podido ir a visitarlo porque se me van a gastar los cauchos del carro ay es que voy a gastar mucha gasolina ay es que la gasolina está tan difícil ay no o sea pero resulta que para ir a dar vuelta resulta que para hacer otras cosas no nos duele o sea para ir a farandulear para ir a chismear para ir a tantas cosas que no tienen nada que ver eso si no nos duele pero ir a visitar a nuestros padres ir a estar pendiente de ellos eso si nos 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 duele o nos llega de una manera de que eso no 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 nos llama la atención o sea le buscamos el pretexto esa es la palabra el pretexto para ay es que están lejos ay es que no sé qué más ay es que tal ay es que no puedo dejar a mi esposo solo ay es que no puedo dejar a mi esposa sola ay es que tengo que estar pendiente Dios dijo sí que el hombre y la mujer se unirían pero no que tenían que dejar a sus padres en el completo olvido llegó el momento justamente y quiero que el programa de hoy sirva para que recapacitemos para que no demos cuenta que hay un nuevo amanecer que esta pandemia se va a acabar que Venezuela tiene mucho futuro y también tenemos que continuar orando por Venezuela porque ahora solo oramos por lo de la pandemia por lo del COVID pero se nos olvidó nuestra querida patria Venezuela esa que como lo tengo aquí dice exactamente que Venezuela fue consagrada el 2 de julio de 1899 nada más y nada menos que al santísimo sacramento del altar quiero que desde hoy usted le prometa a Dios le prometamos a Dios a veces nos arrodillemos y no nos dé pena no nos tiene que dar pena en nada con Dios hay que reconocer cuando fallamos pedirle al Señor he cometido falta contra ti contra mis padres y contra el prójimo un nuevo amanecer y es que hay un nuevo amanecer y dentro de poco sé que ustedes se acordarán de estas palabras que se dijeron aquí en Radio Natividad un nuevo amanecer porque esta pandemia se va a acabar un nuevo amanecer porque Venezuela va a ser bendecida por completo por el santísimo sacramento del altar Súbele volumen a tu fe con René Silva Palabra oración y catequesis Palabra oración y catequesis a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira 101.7 FM me faltó para concluir ese pedacito de lo que veníamos hablando usted si es canzón usted si es canzona y resulta que mañana pues o mañana nosotros hacemos igual o peor a como lo veníamos comentando anteriormente en ese rol de que cuando éramos hijos y ahora resultamos siendo los padres de nuestros papás los papás de nuestros padres y así sucesivamente hoy tenemos como siempre a nuestro buen amigo doctor profesor el cronista de la ciudad profesor doctor Luis Hernández buenas tardes mi estimado profesor y amigo saludos René un cordial saludo a usted a la señora Saida y a todos los oyentes de Radio Natividad Dios me lo bendiga me lo cuide me lo anime profesor amén muchas gracias René vamos a ser precisos y cortos por el tiempo si señor quisiera comentar el vínculo del obispo Alejandro Fernández Feo con los medios de comunicación la importancia que él le dio a eso sabemos que el diario católico fue fundado por el obispo Tomás Antonio San Miguel continuó en tiempos el obispo Arias Blanco y en el gobierno de Alejandro Fernández Feo se hace una renovación completa a toda su maquinaria en 1955 él colocó como director del diario católico estuvo allí monseñor Rafael Ángel González que sería luego obispo de Varinas y monseñor José León Rosa Chaparro que sería obispo de Trujillo también coloca al final a quien fuera el vicario de la diócesis Pedro José Pérez Vivas el padre Pedro José Pérez Vivas y Fernández Feo también a diferencia de los otros obispos tiene la visión de adquirir una emisora de radio el señor José Rafael Cortés empresario tachilense muy conocido por haber sido el fundador del diario de la nación había fundado Radio Junín y estableció Radio Junín ahí en lo que es hoy día la quinta avenida con la calle 10 donde estuvo un negocio llamado Comercial Hernández eso ya es un vetusto edificio del centro de la ciudad y en momento de crisis política terminando ya el gobierno de Marcos Pérez Jiménez luego del golpe el señor Cortés se ve forzado de vender esa emisora y el obispo la adquiere la adquiere a nombre de la diócesis y coloca allí como director a un joven pupilo suyo llamado Edmundo Vivas Arellano no hay que confundir con Edmundo Vivas Medina quien fuera su tío el fundador del colegio Santa Teresita Edmundo Vivas logra reunir en Radio Junín a las más importantes voces jóvenes del momento allí estuvieron Chucho Zanabria allí estuvo Antonio J. García y estuvo también César Maldonado por mencionar tres de esos locutores jóvenes muy bien preparados que tuvo Radio Junín y tuvo como jefe de información a don Nicolás Hernández que luego estaría años al servicio de Ecos del Toro esa visión la tuvo Fernández Feo en adquirir en el año 59 Radio Junín y luego adquiere por allá en los años 70 la emisora Radio El Sol de la Fría es la segunda emisora de la diócesis que luego tendría destino distinto entonces es precisar la visión que tuvo Alejandro Fernández Feo en razón de tomar la importancia de los medios de comunicación reforzar la maquinaria del diario católico actualizarlo colocar al frente a sacerdotes duchos en periodismo experimentados en la materia y haber adquirido Radio Junín tener allí a esos muchachos que luego serían importantísimas voces de la radio difusión tachirense y haber adquirido Radio El Sol de la Fría luego los tiempos cambiaron hubo un momento de tensión y crisis en la diócesis el mundo viva ya no tomó otras vías Radio Junín terminó siendo de la diócesis aún en el edificio de la lotería de Táchira pasó a ser una emisora de corte netamente comercial y Radio El Sol pasó a ser vendida a don Gregorio González Lovera y a su grupo entonces eso es lo que puntualizamos hoy mi querido René la importancia que le dio el obispo Alejandro Fernández Feo a los medios de comunicación Mi estimado profesor y Radio Junín hoy en día viene a ser cuál de las emisoras comerciales es 860 Radio Mundial Radio Mundial allí dirigida por Nelson Chacinza Radio Junín que comenzó como una emisora en rubio que la manejaba la señora Jesucita Mogollón allí comenzó uno de sus sobrinos que luego sería Rodrigo Carvajal que fue el hombre que manejó siendo un muchacho de 15 años toda la operatividad técnica de esa emisora que fue trasladada acá a la calle 10 con la carrera 5 de San Cristóbal Radio Junín es hoy Radio Mundial Radio Mundial 860 que era anteriormente Radio Visión que fue Radio Visión Radio Visión primero que quedaba aquí en el edificio de la Lotería del Táchira en la planta baja y luego la mudaron ahí cerca donde está el edificio Primo Primo algo así está ahí en el Primo Centro pero ante todo fíjese en el caso de Junín tener a gente como Chucho Sanabria que sigue activo en la radio difusión tachirense Antonio J. García quien no está tan activo y a César Maldonado a César Maldonado perdón a quien nosotros tuvimos la oportunidad de conocer ¿verdad? mi estimado profesor de conocer y de trabajar con ellos y en la actualidad entonces de esos tres personajes el único que vive es Chucho Sanabria ¿verdad? y Antonio J. García y Antonio J. García Antonio J. García lo he escuchado en algunas guardias en la emisora de Alirio Macabeo pero Chucho sí mantiene su programa diario él se mantiene en la emisora Éxtasis si no me equivoco y ya que usted nombraba al señor Nicolás Hernández él todavía vive él vive por la puerta del sol en la puerta del sol sí él lo recuerdo porque yo fui presidente de la cofradía del Santísimo de la Iglesia San Juan Bautista de la Ermita y el señor Nicolás siempre asistía junto con su familia su esposa era de la cofradía y él siempre asistía a los encuentros eucarísticos y a todas las minervas que se realiza el primer domingo de cada mes ahí en la Iglesia de San Juan Bautista sí señor fue sumamente importante Radio Junín en tiempos de Mundo Viva Asarellano como director allí estuvo gente muy valiosa y la Iglesia tenía una presencia permanente a través de la de la radio taxiliente ah bueno muchas gracias mi estimado profesor con gusto ya el próximo el próximo miércoles miércoles de Dios hablaremos del aspecto de Alejandro Fernández feo con la educación hay cuantos programas nos quedan de nos quedan dos vamos a hablar del tema de la educación porque es la mudanza del seminario de toico la reformación completa del seminario de toico la creación de la normal diosesana la creación de la universidad católica andrés bello y toda esa fuerza que le dio Alejandro Fernández feo a la educación taxiliente muchas gracias los que estén interesados los pueden seguir en arroba en arroba cronista piso sc ahí estamos en el twitter y en facebook cronista de san cristóbal muchas gracias mi estimado profesor cronista de la ciudad un gran abrazo igualmente Dios me lo bendiga y me lo cuide profesor amén gracias por la oportunidad a usted gracias por esa enseñanza que nos da cada miércoles aquí a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe vamos a continuar y que mejor que hacerlo con esta hermosa canción ¿estás escuchando? súbele el volumen a tu fe palabra, oración y catequesis a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira hay que tener fe hay comentar nuestra fe hay que saber que tenemos al Dios de Israel a Yahvé nuestro Dios al Santísimo Sacramento del altar al Sagrado Corazón de Jesús y que está nuestra Madre la Virgen María intercediendo por cada uno de nosotros continuamos en la parte técnica mi hermana la señora Zayda Cárdenas y por aquí quienes habla René Silva en súbele volumen a tu fe palabra oración y catequesis y destacando que hoy la hora se pasó volando y vamos a hacer mención justo a que mañana celebramos el día de Nuestra Señora de Fátima así que encomendarle a Nuestra Señora de Fátima todo lo que necesitemos especialmente que se acabe esto de la pandemia y también a nuestra querida patria Venezuela pero ahorita en todo tenemos que comenzar seguir orando porque culmine y se consiga la solución definitiva a esto del COVID tenemos que seguir orando por Venezuela único país en el mundo consagrado al Santísimo Sacramento del altar tenemos que seguir orando también y tenemos que agregarlo en nuestras oraciones por el pueblo amado de Dios por Israel que en este momento la oscuridad las tinieblas el malvado lo está atacando este pueblo bendecido por Dios de Israel tenemos que incluirlo también en nuestras oraciones bendito pueblo de Israel que Dios bendiga al pueblo de Israel lo bendiga hoy mañana y siempre y en este momento que Israel está viviendo una situación un poco difícil complicada por estos ataques de la oscuridad ahí es la oscuridad ahí es el maligno ahí es el perverso ahí no es más nada y tenemos que pedirle a Dios por cada uno de nuestros hermanos de Israel pueblo bendecido de Dios igualmente también en este momento tenemos que incluir a nuestros hermanos de Colombia que están viviendo una situación difícil para que el Dios de Israel también les cuide tarea orar por el fin de la pandemia orar por nuestra querida patria Venezuela orar por el pueblo de Israel y orar por Colombia y orar también por cualquiera de nuestras necesidades orar por el que vive pasando hambre por el que no tiene cómo comprarse una medicina por el que no tiene ya ni para comprarse un par de zapatos por el que no tiene trabajo por el que está necesitado por el que en este instante pide y clama la presencia de Cristo Jesús en su vida con oración vamos a lograr que todo esto se dé bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén realizamos Súbele Volumen a Tu Fe palabra, oración y catequesis también con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús que son nuestros patrocinantes igualmente San José me acompañó en la parte técnica la señora Zayda Cárdena gracias señora Zayda y por aquí quienes habló René Silva certificado 33819 para mí como siempre es de mucha alegría propagar la palabra de Dios animar a mi hermano y decirle a Dios que sea su instrumento siempre para animar al que está caído bendito y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar sea por siempre bendito alabado y adorado sagrado corazón de Jesús en vos confío el dulce corazón de María sea la salvación del alma mía y San José ruega por nosotros bendecida tarde para todos nos escuchamos dentro de poco en el Santo Rosario y luego en la Eucaristía continúe en la sintonía de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y vamos a disfrutar luego el poderoso de Israel desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga de Israel de Israel y